Hola lectores y futuros lectores, el día de hoy les traigo un book tag. Hoy haré el book tag de opiniones impopulares. Este video básicamente es todo aquello con lo que yo voy al contrario, con lo que los demás dicen, aquellas sagas que todo el mundo odia pero quizás yo amo, o aquellos libros que todo el mundo ama leer pero yo evitaría leer. Este es un book tag que realmente crea muchísima controversia pues porque son las opiniones que nadie quiere escuchar quizás y yo me estoy atreviendo a grabar este video. Realmente siento que no todo es bonito en los libros, no todos son perfectos, no todos tienen 5 de 5 estrellas o quizás no todo es tan malo como parece. Así que me pareció perfecto y una buenísima idea hacer este book tag. Y sin más, comencemos. La primera pregunta es, libro popular que no te gusta para nada. Es el libro que yo detesto y que jamás en la vida voy a recomendar y por favor nunca lo vayan a leer y si ya lo leyeron, les gustó pues lo siento pero es mi opinión. Este libro es por 13 razones. Este libro yo lo vi en la librería y cuando leí la sinopsis en realidad me llamó algo la atención y fue como, suena bien, pero hubo algo que no me convencía si llevarme ese libro o no. Luego me di cuenta de que iban a sacar serie de ese libro y me vi el trailer y me llamó la atención mucho más entonces dije, tengo que leerme el libro antes de ver la serie. Me lo compré exactamente una semana antes del estreno y me lo leí en esa semana porque quería estar preparada porque para nosotros los lectores, y no sé si te pasa, es que muchas veces quieres ir a criticar la película pero primero te quieres leer el libro y ver qué tanto se parece. Y no sé si solo soy yo, pero yo siento que nos encanta hacer eso, nos encanta andar viendo si se parecen, si siguieron las cosas, sino yo siento que ya es algo que tenemos nosotros los lectores. Cuando yo lo comencé a leer dije, ok, quizás el autor quiso tocar ese tema del bullying y esas cosas y hacer ver que eso está mal, y bueno, está bien, me agrada por dónde va comenzando la idea. Pero luego, yo leía, leía y leía y cada vez iba siendo peor y peor y peor y peor. Y yo seguía manteniendo la idea, como queriendo seguir viendo el lado positivo. Pero al final, ese libro fue de mis peores lecturas. De hecho, ya ni siquiera lo tengo en mi librerio porque no vale la pena, o sea, ¿por qué voy a quitarle el espacio? Ah, un libro que realmente sí me guste con ese libro. No, no lean ese libro, no lo lean. Y ya me desahogué. La pregunta número dos, libro que todos odian pero que a ti te gusta. Y el libro, o más bien saga, la saga que todo el mundo odia y que dice que no vale la pena leer, es After. Yo no me había terminado la saga y eso fue algo que comenté en mi primer video. Yo solo me he leído el primer libro, pero en realidad yo me leí el primer libro cuando aún no había malos comentarios sobre esta saga. Este año planeo terminar de leérmela y a pesar de que la gente diga que es malísima y que no vale la pena, yo sí quiero terminarla porque a mí sí me gustó el primer libro. La pregunta número tres es, triángulo amoroso que no te gusta cómo termina. Y ese triángulo amoroso es el que ocurre en los Juegos del Hambre. Y pues si ya vieron las películas o si ya se leyeron los libros, que me imagino que sí porque son buenísimas y porque realmente ya son algo viejitas, saben lo que ocurre entre Gail, Katniss y Pita. Cuando yo me vi la primera película y realmente yo me vi las películas antes de leerme los libros, Katniss realmente sentía algo por Gail hace muchísimos años, o sea, se criaron juntos. Se nota que Katniss estaba como enamorada de él. Y yo diría, ay, qué bonito, no sé, me gustó bastante. Era cazador, era un buen hermano y un buen amigo. Pero luego aparece Pita, el del pan. Resulta de que siempre estaba enamorada de Katniss. Pero Katniss, Katniss, Katniss. Yo siento que ella se quedó con Pita por pura lástima. O sea, fue como, ok, estamos solos en esta ciudad, no hay nadie más, ya sémonos y ya. Y aparte no fue solo eso, sino que también tuvieron hijos. ¿Qué pasó con el amor que tenía ella de hace años con Gail? ¿Qué pasó? Pues desapareció, no sé, ella lo hizo a un lado. Me parece súper injusto que ella se haya quedado con él. ¿Por qué rayos se queda con él? No me parece justo para Pita. La cuarta pregunta es, ¿género literario que no sueles leer? Yo jamás, jamás, jamás de los jamases y nunca, nunca voy a leer terror. Soy demasiado miedosa. En serio, yo no puedo ni siquiera ver películas de miedo. Siempre estoy tipo de... ¿Qué pasó? No leo libros de terror, no me gustan para nada. Y no me llama la atención, no quiero leerme libros de terror. ¿Personaje literario que todos aman y tú odias? No, no tengo, lo siento, no tengo una respuesta para esto. No odio a nadie en realidad. Bueno, y si los odio, todo el mundo los odia, así que no entra en esta categoría. ¿Autor popular del que te cuesta engancharte? Stephen King. Sé que tiene muchísimos libros, sé que tiene muchísimos fans, sé que a la gente le encanta, que les fascina, no sé por qué, no lo entiendo. Yo hace algún tiempo supe que había una serie llamada Under the Dome. O sea, básicamente es un domo que cae sobre un lugar y tienes que ver la manera en cómo sales de ahí. Un día se les va a acabar la comida y no pueden salir. Y no solo eso, se les va a acabar el oxígeno. Eso a mí me pareció súper, súper cool, una idea súper original. Cuando yo me di cuenta de esta serie, yo no sabía que tenía libro, mucho menos sabía que era de Stephen King. De repente un día que buscaba Under the Dome, me salió que era un libro en realidad. Y fue como, esto está muchísimo mejor. Pues fui y me compré el libro. Stephen King mete muchísimo relleno en sus libros y lo estaba experimentando. No estaba pasando absolutamente nada. No estaba solucionando nada, no te estaba informando nada. O sea, simplemente era eso, era relleno. Y a mí eso no me gustó. ¿Por qué hacer la historia más larga de lo necesario? Según he escuchado y me comentan, todos los libros de él tienen relleno. O al menos así en su mayoría. Y eso no va conmigo. No me gusta Stephen King. Ni siquiera me llama la atención otro libro de él. La pregunta número 7 es, trama o cliché que ya has leído muchas veces y estás harto. Yo odio este tipo de libros donde está el chico malo y la chica buena y se enamoran. Y el chico malo comienza a ser un poco más bueno y la chica buena comienza a tener más aventuras y ya no estudia tanto pero vive mejor y es feliz. Un dato curioso es que After es básicamente eso. En mi defensa yo no me había leído ningún libro que tratara de ese tipo hasta que llegó After. De hecho ese fue mi primer libro donde el chico malo se enamora de la chica buena. Así que cuando yo lo leí esto fue como nuevo para mí y a mí sí me gustó y creo que es por eso. Pero luego empecé a leer más y más y más y me volví a encontrar con más libros donde esta básicamente era la historia. Y ya no me gustaba y ya no quise leer más de eso. Y de verdad si yo leo en una sinopsis que trata acerca de eso está descartado y nunca lo voy a leer. Y aunque me digan que es buenísimo no lo voy a leer. Saga popular que no estás interesado en leer. Yo tengo varias opciones de sagas que yo no me voy a leer. Lo que pasa es que yo jamás leería y que nunca tuve la intención de leer y que tampoco me he visto en las películas es Crepúsculo. Amo a los vampiros, soy súper fan de los vampiros. Pero no de ese tipo de vampiros con brillantitos y esas cosas. Esos no me agradan. Lo que pasa es que jamás leería en mi vida y que jamás tuve la intención de leerla fue 50 sombras de Grey. No voy a perder mi tiempo con esos libros. Y la última pregunta es ¿Serie o película que te gusta más que los libros? Yo creí que esto nunca me iba a pasar, que yo nunca iba a amar más una película que un libro. Pero me pasó. La razón por la cual yo no me he leído las A, El Señor de los Anillos, creo que es pues porque me gustaron más las películas del Hobbit que el propio libro. Bien es cierto, la trama en las tres películas es lo mismo del libro. Realmente siguieron muy muy bien y cada detalle de lo que estaba en el libro no solo lo siguieron sino que lo mejoraron. En el libro pasaban por muchas partes donde era peligro pero de repente ellos cruzaban un charquito y ya estaban a salvo. En la película ellos estuvieron al borde de la muerte muchas veces. En la película todo te lo hacen mucho más intenso y te mantienen más en suspenso y en intriga. En el libro le faltará acción pero en la película está todo muy bien. Y eso es todo por este video. Espero les guste. Denle like al video. Comentenme también si les gustó o si no les gustó. Saben, suscríbanse. Abajo dejo mis redes sociales para que me sigan y sepan un poco más de mis lecturas. Y hasta la próxima.